El regreso de Killers Crew, Company Records México El regreso de Killers Crew, Company Records El regreso de Killers Crew, Company Records No sé si knees more tone, No sé si knees higher than theoux making Do you of the Rise of Killersers, Company Records No sé si Personally mercury can't show health ¡Venga! 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 Abuelita, soy tu niego y ya llegué a bailar sobre el song. Los osos Los verdaderos reyes de la huaracha Los osos Los osos Coma, coma perreo Coma, coma perreo Ella que yo Toma, coma perreo Toma, coma perreo Toma, coma perreo Ella que yo Toma, coma perreo Toma, coma perreo Toma, coma perreo Toma, coma perreo Ella que yo Toma, coma perreo Toma, coma perreo Toma, coma perreo Toma, coma perreo ¡Boma! ¡Boma, perreo! ¡Boma! ¡Boma, perreo! ¡Boma! ¡Boma, perreo! ¡Bellaqueo! Los verdaderos reyes de la Guaracha DJ G Los amigos de la Guaracha El regreso de Killers Crew, Company Records México El regreso de Killers Crew